Vamos a la tienda con ganas de comprarnos unos zapatos nuevos. Nos quedan de maravilla y parecen cómodos, pero aparecen las odiosas rozaduras. Ni el uso de los zapatos te libra de que estas dichosas rozaduras desaparezcan, por eso te damos algunas claves para que evites y minimices ese dolor tan desagradable. Los zapatos te pueden producir heridas superficiales que pueden evolucionar en infecciones o ampollas y por eso es importante ser precavido. Hay distintas formas para prevenir las rozaduras, pero lo cierto es que ninguna es 100% útil. Algo obvio es adquirir la talla de zapatos adecuada, que no sean demasiado holgados ni demasiado prietos. Usar calcetines también puede ser una forma de frenar las rozaduras y principalmente usar los acrílicos, porque los de algodón generan más humedad. Los polvos de talco son un producto indispensable contra las rozaduras, porque evitan la fricción. Y la crema hidratante es otro de los productos que hacen que el zapato se ablande y puedas evitar las rozaduras. Meter el zapato en el congelador será de gran ayuda porque se amoldará tus pies cuando lo saques. Por último, no hay que olvidar las tradicionales tiritas y las almohadillas de gel, que pueden reducir el roce y la fricción. Para poner solución a las rozaduras hay distintos remedios caseros. Uno de ellos se hace con agua oxigenada, bicarbonato y jabón suave. Primero hay que lavar la zona con jabón, después aplicar el agua oxigenada y finalmente poner el bicarbonato. El aloe vera tiene poder cicatrizante y el tomillo en infusión curará la rozadura lavándola durante tres o cuatro veces al día. Si no se solucionan, acude a la farmacia.